Bueno, buenos días a todas y todos, pueden ir tomando asiento. Les damos la bienvenida y agradecemos a la Facultad de Psicología por recibirnos en su casa, al igual que el año pasado. Vamos a comenzar con la jornada. Según el decreto 1544 del 11 de noviembre del año 2010, el Poder Ejecutivo declara el 7 de diciembre como el día de lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Desde esa fecha hasta el presente, todos los 7 de diciembre, el CONAPES da cuenta de su trabajo y comunica las líneas proyectadas para el año siguiente. Este año lo conmemoramos el día de la fecha. Tenemos el agrado de recibir al licenciado Luis Caputo, quien compartirá su trabajo, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en los ámbitos fluviales del río Paraguay. Bien, también queremos agradecer la presencia del Magister Fernando Rodríguez y el licenciado Tardo Rodríguez, que nos van a acompañar a lo largo de la jornada. Y lo que vamos a hacer a continuación es realizar la presentación de la primera mesa, que está compuesta por la licenciada Marisa Linder, presidenta de INAW, el psicólogo Víctor Giorgi, presidente del IN, Instituto Interamericano de la Niña, Niño y Adolescente, la licenciada en Psicología Margarita Fraga, en representación de la Facultad de Psicología, y el licenciado Luis Pucher, presidente de CONAPES, y perdón me olvidé de alguien, la licenciada Fabiana Condon, en representación de ANON. Así que pueden acercarse. Pueden ir pasando a la mesa. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Saludo a todos los que hoy se hicieron presente aquí en un final de año, que siempre es muy intenso en tareas y muy exigente, con esta actividad en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Explotación Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos una mesa de privilegio y desde el directorio queríamos reafirmar lo que ha sido una definición de este periodo de administración, de priorizar como uno de los ejes centrales de todas las líneas de trabajo, la vida libre de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. En ese marco el poder abordar con integralidad y de manera transversal un tema que es esencial incorporarlo a todas las líneas de las infancias y las adolescencias. En ese marco, este aspecto que consideramos es relevante, ha priorizado algunos de los ejes vinculados a determinadas situaciones de violencia, entre las cuales el tema de la explotación sexual comercial y no comercial de niñas, niños y adolescentes es un tema que se viene trabajando en la institución desde hace muchos años, desde que se conforma a partir de la ley de explotación sexual comercial y no comercial, el CONAPES, y que ha venido sustantivamente avanzando en líneas de política pública y al principio de esta administración presentó su plan de 100 acciones para erradicar, combatir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes en situación de explotación sexual. En este marco es que hoy es una jornada de rendición de cuentas, de reafirmación de compromisos y de proyección de aspectos que de alguna manera en la medida que avanzamos en el desarrollo de líneas de trabajo, nos genera muchos más elementos, más interrogantes, más situaciones que es necesario abordar en la complejidad que nos trae. Es decir, el dar respuestas a las situaciones de explotación sexual, el avanzar en los procesos que tienen que ver con todos los marcos normativos vigentes en los cuales también en este periodo la aprobación de la ley de trata es un componente sustantivo y que marca aspectos que de alguna manera exigen a los Estados comprometerse en todo lo que tiene que ver con un proceso de erradicación, pero también en todos los pasos que hacen a la prevención, a la promoción, a los aspectos vinculados a la atención, temas que nos desafían profundamente como instituciones. ¿Cuáles son las respuestas que damos a las situaciones, a las chiquilinas, a los chiquilines que viven situaciones de explotación sexual? ¿Cómo generamos su proceso de acceso a la justicia sin vulnerar sus derechos? ¿Qué respuesta les damos desde los sistemas de protección? Temas que efectivamente nos desafían frente a la complejidad de las situaciones, es un tema que se va marcando cada vez con más profundamente en la agenda. Creemos que se han generado en este periodo, seguramente Luis va a hacer referencia a lo que es los procesos de trabajo que hemos hecho y los logros alcanzados, pero básicamente es un tema que nosotros creemos que en un proceso de transición de una administración tiene que ser colocado como una prioridad. En ese sentido, el tema de poder generar documentos que se han producido, que se han generado, dejar elementos vinculados a los posicionamientos, porque acá es muy importante cuáles son los aspectos conceptuales, cómo es la mirada que tenemos frente a estas situaciones y también las proyecciones para su abordaje son absolutamente relevantes. Esto tiene que ver con la agenda de derechos, tiene que ver con las situaciones de más extrema vulnerabilidad y por lo tanto nos exige el tema de poder definir cada vez con mayor precisión una política pública. En primer lugar, que desnaturalice, en segundo lugar, que genere a todos y todas los operadores de todos los sistemas la responsabilidad de brindar respuestas, cada uno desde su lugar a las situaciones que de alguna manera se detectan o cuáles son los elementos causales que tenemos. Por eso la representación de la academia, por eso la representación del Instituto Interamericano que nos ha acompañado, por eso la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, en un marco definido de intersectorialidad, donde el tema de la producción de conocimiento es un tema central y también los esfuerzos que cada una de las instituciones que integran el CONAPES deben realizar para combatir este tema. Vamos a dejar a la mesa a presentar aspectos que consideramos muy importantes en torno a lo que tiene que ver con avanzar en la definición de estrategias de enfrentamiento a estas situaciones. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Como siempre un gusto estar participando de esta celebración del Día Nacional contra la Explotación Sexual, que ya lleva unos cuantos años y que es un momento, una fecha, como todas las fechas que nos permiten reflexionar, nos permiten pensar en dónde estamos, pensar de dónde venimos y eventualmente trazar algún lineamiento hacia el futuro, ¿verdad? Y en ese sentido yo les voy a hacer un pequeño, voy a compartir con ustedes un pequeño raconto histórico, pero muy puntual, que tal vez nos ayude a mirar un poco en perspectiva dónde estamos y hacia dónde vamos. En noviembre del 2001 se realizó en Montevideo una consulta regional gubernamental como actividad preparatoria al segundo congreso contra la explotación sexual que se realizara en Yokohama. En esta consulta se recomienda al Poder Ejecutivo la conformación de un comité nacional de coordinación. En octubre del 2004, o sea, prácticamente un periodo de gobierno después, se crea el comité, pero no se lo convoca. Queda creado como decreto, pero no queda integrado. Y acá me permito compartir una anécdota que para mí es muy significativa y me ayuda a pensar. Cuando en abril del 2005 asume el directorio de INAW, que tuvimos el gusto de percibir, lo primero que hacemos es una recorrida por el interior, hablando con lo que en ese momento eran los jefes departamentales y con las autoridades con las cuales se trabajaba. Entre esas autoridades estaban los jefes de policía. En una entrevista con un jefe de policía del interior, yo le pregunto qué temas de los que tienen que ver con niñez y adolescencia a él lo preocupaban y podíamos coordinar. La respuesta fue, acá está todo muy tranquilo, acá no hay problemas, a veces algún robo, pero se controla fácilmente, es muy tranquilo este lugar. Y yo le digo, tenemos entendido que aquí hay explotación sexual de niños y de niñas. El hombre me queda mirando, como que aparentemente no entendía de qué le hablaba, le digo, por restitución infantil. Y me dice, ah, sí, eso hay, están ahí en la ruta, pero no molestan a nadie. Solo nos llamaron una vez porque se habían peleado entre ellas. Esa era la mirada que había desde el Estado uruguayo en relación al tema en el 2005. Creo que es un dato importante para ver cuánto avanzamos y cuánto nos falta, pero también cuánto avanzamos. En noviembre de ese año, 2005, convocamos a la formación del Comité Nacional, que empieza a trabajar inmediatamente. En el 2007, dos años después, se elabora y aprueba el primer plan de acción, que entre otras cosas, ese plan de acción, en su prólogo decimos, la elaboración de este plan y su publicación es una señal de que la sociedad uruguaya ha comenzado a romper el silencio, a desestructurar la invisibilidad que fue construida en torno a este y otros temas que durante años ha preferido no ver. Para el INAU, como organismo que preside este comité, la aprobación del plan nacional por parte de todas las autoridades convocadas e instituciones, es un quiebre en los discursos y las intencionalidades que se plasman en líneas de acción articuladas. Se ella el compromiso del Gobierno Nacional de trabajar en torno a esta temática de forma sistematizada y organizada para la dedicación de esta y toda forma de mercatilización de personas, en especial niños, niñas y adolescentes. A partir de ahí pasan muchas cosas. Son los años del Congreso de Río. El Niño Sur toma este tema como prioritario. Se elabora el proyecto de Ciudades Gemelas, en el cual Uruguay participa a través de INAU y de la Universidad, Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Psicología. Un programa que más allá de las debilidades que le podemos ver, tuvo algunos productos y sobre todo productos secundarios muy importantes. Fue una de las pocas veces que se acercó gente a los equipos del interior, de las zonas de frontera, que muchas veces no eran ni siquiera de las capitales departamentales, a hablar de este tema, a indagar necesidades, a escuchar sus experiencias. A partir de ahí se conforman los equipos itinerantes y se dan una serie de cosas que ustedes tal vez ya conozcan, ¿verdad? Se dan nueve ediciones del curso conjunto con el Instituto Interamericano del Niño, desde el 2010 hasta hoy, y se empieza a generar una serie de hechos que hacen que el tema de la explotación sexual infantil o de niños, niñas y adolescentes, no solo esté en la agenda, sino que haya estructura, haya equipos, haya formación, haya una masa crítica de técnicos que puedan pensar el tema, proponer, llevar adelante intervenciones. También hubo cambios en el contexto en este periodo, porque esto no es algo aislado, sino que es algo que está en un contexto social, y en ese contexto social pasaron también muchas cosas que ayudaron a deconstruir esas ideas de naturalización, de justificación de estas prácticas. Hubo una disminución de la pobreza, hubo una sensibilización sobre esta temática, la temática de género fundamentalmente, se aprobaron leyes, los derechos sexuales y reproductivos, la ley de trata, y muchas cosas más. ¿Y en qué momento nos encontramos ahora? Sin duda con mucho para hacer, pero también tenemos que asumir que hay estructura, que hay formación, y que hay potencial para seguir desarrollando y profundizando las políticas. Pero las políticas sociales tienen un problema, yo siempre digo que son como un plano inclinado, ascendente, en donde uno avanza con mayor o menor velocidad según la fuerza que pone, pero cuando cesa esa fuerza se cae, o sea, no hay un punto de paralización. Las políticas sociales si se detienen, si se ponen en el freezer, se deterioran. Se deteriora la motivación de los equipos, se deteriora la infraestructura, se deteriora la formación, porque sigue habiendo avances que no se incorporan, y de alguna manera se vacían de contenido. Creo que el gran desafío que tenemos hoy por hoy es poder colocar este tema de la explotación sexual en una política de Estado. En una política de Estado que no vaya y venga según los gobiernos de turno, sino que consolide y profundice esta línea que de alguna forma está desarrollando el país y está muy acorde con los lineamientos de los organismos internacionales. Para eso se necesitan muchas cosas. Tenemos leyes, pero sabemos que con las leyes no alcanza para garantizar derechos, que tiene que haber políticas, que tiene que haber inversión. Y en ese sentido, la expectativa para poder continuar trabajando como política de Estado, es que no es la amenaza a la derogación de leyes, eso creo que no me pasa por la cabeza, pero sí hay un problema serio en cuanto a el compromiso, la voluntad política y sobre todo la voluntad de invertir en estas temáticas. Y de alguna forma creo que ese es el gran desafío que hoy tenemos por delante. Poder continuar trabajando, poder fortaleciendo los equipos y logrando instituir esto como una política de Estado que sostenga y profundice el enfrentamiento con un tema que es dinámico, que cambia, que cambia de modalidades y que debe ser permanentemente pensado, analizado y repensado en cuanto a las intervenciones. Quería compartir esto, me parecía que era un momento como para reflexionar sobre estos temas. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer el poder estar acá, contarles que yo participo del CONAPES en nombre de la Asociación Nacional de ONGs y quería reafirmar a partir de algunas de las cosas que estuvieron planteando Marisa y Víctor, la importancia del CONAPES y de los espacios de articulación de la política pública. El CONAPES y quienes integramos en particular este espacio somos personas que nos importan los gurises, que nos importa el problema y creo que desde ahí se logran los cambios. O sea, no es solo estar por mandato, sino estar absolutamente comprometidos. También decir que en este espacio en particular es un espacio donde realmente hay un profundo respeto al trabajo de cada uno y a lo que nos toca hacer a cada uno y a cada una del lugar que representamos. Eso también es importante y es valioso. No siempre, y no siempre en todos los espacios, las organizaciones sociales somos reconocidas en nuestro lugar, en nuestra trayectoria. Y no siempre las personas que participan a veces de los mecanismos lo hacen convencidos de que hay una responsabilidad política y la responsabilidad política tiene que poner en el centro a los gurises y a las gurisas y en el CONAPES y en ese espacio quienes están y quienes vamos ponen en primer lugar a los gurises. Desde ahí se ha logrado un buen trabajo, más allá de que en este espacio reconocemos los grandes desafíos para la atención y para la protección de los gurises, quienes están ahí asumen el compromiso personal de también colocar estas cuestiones en la agenda de sus instituciones. Es verdad, y también es un problema, que faltan instituciones en el CONAPES, instituciones importantes para la protección de los gurises, instituciones importantes para la persecución del delito. Entonces nos parece dos cosas, que hay que reconocer las presencias, pero que también hay que reconocer las ausencias, porque para proteger a los gurises tenemos que estar, tenemos que hacer cosas, tienen que haber recursos, lo que decía Luis, recursos genuinos. No solo se trata de voluntades y de afectos, sino de presupuestos y de acciones comprometidas y coordinadas entre y desde todos los sectores del Estado. Está claro que hemos avanzado en que la coordinación involucra a cada una de las instituciones y al respeto y en la coordinación de la respuesta. Desde ahí creo que ya hemos abandonado esa vieja lógica de que es solo INAU, el único responsable de la protección de los gurises, pero necesitamos actores más comprometidos claramente desde el sector público, apostando recursos y coordinando las respuestas. En ese sentido, transmitir capaz que algunos desafíos que desde ANON seguimos identificando y que son parte de los puntos que el ANON y que el Comité de Derechos del Niño colocó para pensar la infancia como prioridad y es parte de nuestra agenda de trabajo de acá a los próximos 5 años. Creemos que sigue siendo necesaria, que hemos avanzado mucho en el tema formación, pero que sigue siendo necesaria profundizar la formación y la sensibilización, no solo de las instituciones, sino de la comunidad como parte de la producción de este problema y de la reproducción de este problema, que hemos avanzado en la detección y la atención de las situaciones, pero que seguimos necesitando avanzar en más servicios, en mayores respuestas y más recursos para que efectivamente las personas que desarrollan la atención tengan la posibilidad de hacerlo con la calidad que merecen los gurises y con las necesidades que los chiquilines necesitan. Creemos que se necesita también profundizar mucho las respuestas del sector salud en lo que tiene que ver con la detección y en lo que tiene que ver con la reparación del daño, porque la explotación sexual genera profundos daños a los gurises y eso necesita una respuesta especializada, coordinada y acompañada y de largo a largo plazo. Entonces el tema de los plazos también son importantes, los plazos tienen que estar centrados en la necesidad de los gurises, no en los recortes que a veces tienen las respuestas para atender lo que pueden atender. Y todo lo que tiene que ver con la prevención y la persecución del delito y la sanción de los responsables. Si no se prioriza la persecución desde el delito y la sanción de quienes cometen el delito, los gurises siguen dañados en contexto de vulnerabilidad y los responsables de ese delito siguen impunes. Entonces terminar con la impunidad es algo que también nos sigue desafiando como Estado y desde las instituciones entre todos. El tema de la prevención, los compañeros y las compañeras que vienen trabajando, que venimos trabajando también desde la atención directa, seguramente en el compartir sus buenas prácticas, van a hablar un poco del lugar de la comunidad también, además del lugar de las instituciones en la prevención de este tema. Y para terminar, en realidad, quiero volver a agradecer el trabajo que hacemos entre todos, volver a agradecer el trabajo que hacen los y las compañeras desde el interior del país y quienes hacemos el trabajo también desde Montevideo y acompañando los equipos del interior. Agradecer el trabajo de quienes no perdemos las esperanzas, de quienes decimos, hicimos, hacemos y seguiremos haciendo cosas en el contexto en el que estemos, porque en el centro están los gurises y en el centro están conectar con las personas que también les importan los gurises para seguir haciendo y peleando para que en esta estructura democrática, la democracia y la garantía de derechos sea un hecho todo el tiempo para los gurises y que cuando no está, seamos actores políticos responsables de denunciar esas omisiones y de acompañar para que se garantice la protección. En relación a la protección y a la participación, capaz que hay dos cosas que nosotros sentimos como desafío y como preocupación, seguir asegurando que la sociedad civil organizada tenga un lugar genuino de participación en el diseño, en el monitoreo y en la evaluación de la política pública, reafirmar nuestro compromiso y en especial aprender y garantizar que los gurises participen de los mecanismos, es algo que todavía no hemos logrado como aprender, los gurises son actores políticos y tenemos que aprender y habilitar, darles un lugar en el CONAPES, pero también en otros espacios de participación. Para terminar, quiero leer una cosita, que no es una cosita, como presentar, ya lo hemos presentado, pero bueno, la NON tiene sus 10 puntos que son los que va a trabajar en la próxima agenda y quería leer lo que le hemos presentado a los candidatos y que seguiremos trabajando con el gobierno entrante, que creemos que para la erradicación de la violencia doméstica se necesitan muchas cosas, pero también algunas políticas públicas concretas que tienen que ver con instalar servicios de atención en todos los departamentos del país, instalar servicios especializados de atención en el sector salud, tratando o no, protegiendo a los gurises del daño que genera las situaciones de violencia, crear al menos un servicio especializado de atención para situaciones de explotación sexual comercial y de violencia sexual en general en todos los departamentos del país, desarrollar campañas anuales de promoción de buen trato, de prácticas de crianza no violentas, con impacto en los medios masivos de comunicación y en la opinión pública, pensando que la comunidad tiene un lugar central en la transformación también de las prácticas de violencia, y en la prevención y en la protección. Generar mecanismos de denuncia en todos los departamentos y localidades mayores a 5.000 habitantes que permitan el acceso de niños, niñas y adolescentes a la justicia y su comunicación con las defensorías de niños, niñas y adolescentes, y exigir normativamente la realización de estudios de prevalencia de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y especialmente sobre el impacto social que tiene en la población de infancia y adolescencia, la realización de grandes emprendimientos de infraestructura, y garantizar la inversión en los servicios adecuados que prevengan cualquier vulneración de derechos como consecuencias de los mismos. Estos son los puntos vinculados a violencia y otros puntos vinculados a los otros nueve. Para cerrar, agradecer y decir que estamos, que seguiremos trabajando y confiar en el trabajo. Bueno, en principio quería agradecer la presencia que acá no se acuerdan mucho, pero el año pasado era mucho menos gente y hoy me parece genial que haya tanta gente y espero que siga aumentando. Mi lugar es el supuesto desde la academia, es un poco grande para mí, pero sí hay muchas ganas de hacer muchas cosas. La idea es la facultad, como lo he hecho y ha sido Víctor quien ha llevado muchísimo adelante, ha trabajado mucho sobre esta temática, pero ha pasado por todas las instancias de subir y bajar con respecto a trabajar sobre ella. En estos momentos estamos intentando meter la temática dentro de la currícula de grado con variadas dificultades, logramos una clase dentro de una materia y tuvo sus consecuencias. La facultad no deja de ser como la sociedad que trata de cerrar los ojos frente a todo esto y va y viene con la temática en ese término, así como también los estudiantes, van y vienen. Muchos de ellos no podían creer lo que estaba pasando. Por tanto, yo pertenezco al programa de problemáticas clínicas de la infancia y de la adolescencia que a partir de este año tomó la política de empezar a salir fuera de la facultad. Teníamos compañeras que estaban en el Comité de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo donde se realizó un trabajo que fue informado hace poco sobre medicalización y patologización de la infancia. A mí me tocó estar en Conapés. Entonces, la idea es poder estar afuera tratando de poder justamente trabajar en grado y también en posgrado sobre estas situaciones, las que sean que hacen y comprometen a la infancia. Nosotros tenemos mucho para ofrecer. La cuestión es poder movilizar al cuerpo docente, al cuerpo estudiantil, casi diría que descuento con que realmente apoyen y trabajen. Son muchos, siempre hay mucha gente interesada en estas temáticas, principalmente de infancia. Pero los docentes estamos viejitos y nos cuesta un poco más. La idea es poder pensar actividades tanto de enseñanza en grado y posgrado, algo estamos organizando por ahí, en cursos de formación permanente en un principio que nos habilitan fácilmente el lugar. También estamos pensando en ver cuestiones sobre investigación, que ahí lo hablaremos más con el señor presidente. Y también de extensión. La facultad tiene la posibilidad de trabajar dentro de atención, dentro de trabajar en otros servicios y lugares donde se les permita poder hacerlo. Cuesta mucho en serio organizarse, pero no creo que sea tan difícil. Si hay algo que he aprendido en Conapés es que hay mucho movimiento, mucha energía y que realmente, no sé si son pocos, no sé si son muchos, no sé si... Pero tienen una energía muy contagiosa e impresionante que realmente dan ganas de hacer cosas, lo cual realmente es súper, súper valorable trabajando en una temática como esta. Son gurises que sufren, son gurises que quedan destrozados y creo que de alguna manera investigar o poder trabajar en extensión en estas temáticas puede colaborar mucho a que se visualice más, no sólo en los planes de sensibilización hacia jóvenes, hacia estudiantes, hacia muchas cosas, sino también a la población en general. Mucha gente no escucha si no hay investigación sobre y con todos los puntitos y las cosas que se necesitan y los objetivos y la metodología y si la metodología es buena o mala o no sé qué. La bibliografía también actualizada al 2005 en estos momentos. Esos son los grandes desafíos y no son objetivos, parecen tres bubadas, pero realmente atrás de esto hay muchísimo, habría que tener muchísimo más trabajo. Haremos lo que podamos, pero la idea es por lo menos empezar desde grado y ir siguiendo hacia otros avances. Entonces, estamos dispuestos a escuchar, mucha gente acá pertenece a organizaciones no gubernamentales, pertenece a muchas organizaciones que trabajan y bueno, es cuestión de trabajar un poco más y hacer proyectos y más proyectos. Pero bueno, en estos momentos la puerta de la facultad está abierta y haremos todo lo posible para colaborar desde donde se pueda. Bueno, muchísimas gracias por estar. Yo mucho no quería molestar, además me pone muy nervioso hablar. Así que le paso al Presidente Luz. Quedé medio atravesado, pero voy a tratar de no darle espalda. Bueno, en primer lugar, agradecer a Camila y a Esteban que nos han, una vez más, han sido excelentes maestros de ceremonia y no terminan su trabajo todavía. A ustedes por venir, sé que es bastante difícil en esta época arriesgarse al agujero de la capa de Oxono y salir. Pero bueno, es una muestra de valentía también estar acá. Y, digamos, a toda la gente de los equipos de atención directa que estoy viendo ahora, la gente de travesía, la gente de los itinerantes, la gente de claves. Se me cae. Bueno. O te cortamos la dicha o te llevamos margaritas. ¿Me ves el cuestionete del otro? No, no. Es que como estoy sentado me caigo. Me paro. Y ahora se me dificulta ver, pero bueno. La gente del interior, la gente de Paysandú, que siempre nos acompaña en estas actividades, la gente de la red y la gente de la Junta Departamental, a Sandra y Fernando, de la red Antitrata. A Luis, que se tomó con generosidad esta invitación y pudo solucionar los problemas de último momento que diciembre nos trae a todos y estar hoy acá a presentar una investigación que realmente cuando con Cristina pudimos asistir a su presentación en Paraguay, nos pareció que era bueno para poder traer un pienso de la región a las particularidades de un problema que no solo es de Uruguay, sino que es regional y mundial. También al equipo de comunicación de INAW, a quien hemos hecho rabiar mucho el último mes, pero que hoy están acá, apoyando y aportando como siempre. Y al equipo de Conapés. A Betín, a Florencia, a Fernanda, a Isabel, que han trabajado muchísimo estas semanas para que esto sea posible. Y a Fernando, Dardo y Marisa. Sabemos que es difícil estar a esta altura del año acá, pero bueno, gracias por venir. Esto es una forma de apoyar también. Es para mí importante también recordar a Magdalena Beramendi, que trabajó con nosotros en una investigación y fue parte de nuestros equipos y es una querida compañera que acaba de morir y andará de viaje por ahí. Víctor habla hoy de la dificultad, o más bien del Cuesta Arriba, de la construcción de políticas de Estado. Y este Cuesta Arriba también muestra un estado de la política. Y cómo hay aspectos de este estado de la política que permiten cierta continuidad. Y nos permite hoy hablar de 15 años de trabajo con lineamientos de esta tarea que necesariamente debe ser colectiva y que tiene en el Conapés una expresión intersectorial. y que tiene desde su creación a la sociedad civil organizada, a organismos de la cooperación internacional, a otros agentes del Estado, en esta idea que desde el INAU se viene trabajando hace tiempo y que es que estos problemas de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes no son solamente un problema del INAU, sino que son problemas que ocurren en nosotros como sociedad y es desde allí que debemos abordarlo. También, digamos, ver que cuando comenzamos en este trabajo se contabilizaban 21 casos entre los años 2007, 2008 y 2009. Ya al siguiente año, en el 2010, ya eran 21 casos. y saltó a 40 y de 40 pasó a 50 y de 50 pasó a 80 y de 80 a 100 y 120. Y después en el 2015, 250, 2016, 333, 2017, 350 y 2018, 380. Este año terminamos con 240 casos. lo que parecería estar rompiendo la tendencia. Pero, y siempre viene el pero, la tendencia sigue siendo el crecimiento, más allá de que estamos cambiando también las herramientas y los instrumentos para ver esa realidad y por lo tanto hay números que no son comparables. Pero, si bien creo que estamos mirando más y mejor y de eso da cuenta el hecho de que en estos últimos 10 años hemos capacitado cerca de 15.000 operadores del Ministerio del Interior, de Salud Pública, de las ONG, de las comunidades organizadas, también nos abre la posibilidad de pensar que este problema puede estar mutando y una vez más se nos escapa. Entonces, hay como una línea que tiene que ver necesariamente con la investigación y que tiene que ver con poder leer estos cambios en el cual yo creo que las tecnologías de la información y la comunicación están jugando un papel muy grande en la construcción nuevamente de la invisibilidad del problema. Ya no encontramos como hace 10 años situaciones de calle vinculadas a la explotación sexual comercial. Hoy, la modalidad está cambiando y eso obviamente nos interpela para poder leer estos nuevos fenómenos en su mutación y en su movimiento. Pero sin dudas hay un área que siempre permanece estable en este cambio. Digamos, es un problema que se mueve, pero no tanto. Hay aspectos que son como constantes y ahí es donde la atención o los servicios de atención que tenemos desplegados en el interior a través de los itinerantes y a través de travesías en Montevideo juegan un papel imprescindible en esa relectura del problema y en ese poder pensar permanentemente cuáles son los cambios que el problema nos trae a ese pienso y a esa tarea de investigación que tenemos que realizar. En todo este tiempo CONAPES ha jugado un papel por lo menos proactivo. CONAPES ha tenido que ver con cambios en la legislación, ha tenido que ver con cambios y propuestas en los dispositivos de atención, tuvo que ver también con los itinerantes, ha encontrado socios para este trabajo siendo el Instituto Interamericano del Niño un socio ya viejo sin ninguna connotación en esta tarea de capacitar donde 270 me decía soy Víctor 270 funcionarios y operadores han participado de este curso internacional y nacional que ya tiene 9 años de ejecución y que esperemos que continúe porque en este saber sobre el problema es fundamental que sepamos qué mirar, qué mirar, cómo mirar y sobre todo construir colectivamente un saber qué hacer. qué hacemos frente a las situaciones de explotación sexual comercial, qué hacemos cuando la situación transita el espacio judicial y policial y qué hacer cuando el espacio judicial y policial termina y esa botija está nuevamente muchas veces en la misma situación que la llevó a la explotación. y en estos números y cantidades generalmente lo que identificamos son la cantidad de gurisas en esta situación y todavía nos cuesta mucho identificar números de explotadores pero haciendo un ejercicio simple y pensando cuántas veces puede llegar a ser explotadas en una semana una botija o un botija nos da un número espantoso. sobre todo en este sentido de poder entender que el explotador sexual no es un monstruo que vive en una cueva y sale de tardecita a explotar sino que es alguien que comparte con nosotros la vida cotidiana puede ser un compañero de trabajo puede ser alguien que ejerza ese poder desigual en cualquier lugar en una intendencia en una clase en un espacio religioso en un espacio deportivo digamos no hay no hay límites parece parece abuso parece ejercicio desigual de poder y bueno lo que tenemos en frente es de mucha potencia es además de este caso de esa violencia subjetiva de ese de ese fascinante señuelo diría CISEC que de alguna manera lleva a mirar solamente el caso y no las cuestiones que producen el problema ya que entramos en el sistema en un sistema económico y social que convierte todo en mercancía donde todo se vende todo se compra y los botijos están expuestos y viviendo en el centro de esa vorágine donde las personas devienen cosas y por otro el sistema del lenguaje el sistema de la cultura donde los patrones patriarcales machistas siguen facilitando e invisibilizando estas formas de ejercicio de poder que se producen y reproducen cotidianamente a lo largo y a lo ancho de toda nuestra vida y con respecto a estos cambios no es menor hablar de los cambios que estamos sufriendo o vivenciando como territorio donde en este caso tanto las situaciones de frontera que siguen siendo un espacio complejo para la actuación como aquellos lugares donde los emprendimientos de enclave movilizan grandes contingentes de hombres a estos lugares del país que sufren en muy poco tiempo una dinámica una velocidad y una dimensión del daño para las cuales las comunidades que lo reciben no están preparadas en esta oportunidad y a diferencia de otras de otras inversiones pudimos llegar con anterioridad a UPM y desde INAU construimos una una comisión interna para ver cuáles eran aquellas medidas que podíamos desarrollar en el territorio a efectos de amortiguar impacto y los trabajos nos van a permitir llegar al territorio en condiciones más favorables que en los anteriores emprendimientos y además de servicios que ya se están pensando para para estos departamentos también hemos trabajado en lo que entendemos que es imprescindible y es un borrador de un código de ética que responsabilice a todos los actores presentes a la empresa UPM al Estado Nacional a los gobiernos departamentales a los gobiernos locales a los sindicatos en esta tarea centrada en que todos los actores presentes en territorio tienen una responsabilidad con respecto a los gurises y me parece que si logramos este código va a ser realmente un avance con respecto a lo que hemos logrado en situaciones anteriores por lo pronto y obviamente este no es el festejo de un cumpleaños de 15 pero en estos 15 años hemos trabajado con compromiso y con la conciencia de que solo colectivamente podemos abarcar o dar cuenta de aspectos de esta situación que muchas veces nos superan su tamaño y su profundidad pero que nos impulsa diariamente a trabajar así que felicitaciones a todos ustedes a todos los que trabajan en este tema porque sabemos que no es un tema fácil y que tiene costo para la gente pero que también festejamos cuando aparecen algunas luces que son como fundamentales para poder seguir trabajando y en este sentido y ya termino hoy tenemos la la alegría de contar con con Luis que nos va a presentar su investigación también presentamos la campaña de claves que se llama temporada alta relanzamos no consuma sus cuerpos que es una campaña que tiene para mi la virtud inigualable de haber sido construida por las gurisas los contenidos centrales de esta campaña fueron construidos por gurisas que han vivenciado situaciones de explotación y es una forma de encontrar puntos de producción en la recuperación del sujeto o sea como una botija que fue una cosa que circulaba como una mercancía por el mercado puede junto a otros rearmar aspectos de su vida y poder resistir a la situación de explotación y de alguna manera volver a ser un sujeto también la mesa oeste que desde el territorio desde hace mucho tiempo viene trabajando y que encaró desde el año pasado la construcción de una campaña pensada desde el territorio y para el territorio lo cual nos parece de un valor altísimo esta idea de poder apoyar estas iniciativas locales porque este es un mensaje que necesita muchas voces en muchas orejas y lo que está haciendo Montevideo Oeste es precisamente poder generar un mensaje para la gente que habita en ese territorio y para terminar y para que vean que no fue casual o caótico o solamente caótico lo que armamos hoy tiene que ver con los trabajos y presentaciones de la gente de Gurises Unidos en ruta El Paso y Travesía que están que están de alguna forma en el combate cotidiano y trabajando con las gurisas en las situaciones de Travesía